Y nos encontramos ahora en esta super cumbia, mi admirado licenciado, gracias, bailemos. A las playas de amor en Chimichanga, capoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, un ejército de estrellas la seguía, rechonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua. Doce bogas con la piel color majagua, y con ellos el temible Pedro Almundia. Por las noches a los remos le arrancaba, un melódico rugir de hermosa cumbia. Doce sombras ahora viejas ya no reman, ya no cuida el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde yace dormitando la piragua. Era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Eso Magnífico, ¿eh? Eso, cumbia Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo La piragua Gracias Y arriba Colombia Arriba Colombia Me dejó sin aire